El reclamo lo venimos haciendo ya ahora el 2 de abril, se cumplen 40 años del olvido. O sea, nosotros fuimos al sur a la guerra, o sea, nos llevaron a una guerra. Que no hayamos cruzado a Malvinas no fue por nuestra decisión, teníamos que cumplir órdenes. O sea que no cruzamos por ese motivo. ¿Ahora están buscando un reconocimiento por parte del gobierno? Y políticamente vendría a ser que estamos buscando un reconocimiento. Que no reconozcan, porque hasta el día de hoy ni siquiera las gracias nos dieron por haber participado en una guerra bélica. ¿Cuántas personas nuclea usted? ¿Cuántas personas fueron trasladadas al sur en aquella oportunidad? En aquella oportunidad más o menos fuimos 600 los que fuimos trasladados, sin contar lo de la Fuerza Aérea o Marina. Pero, como usted decía, ustedes no cruzaron hacia Malvinas. No cruzamos a Malvinas. Pero ustedes como periodistas, si se pusieran a buscar la ley madre nuestra, en ese momento la ley madre dice perfectamente para todos aquellos que fueron destinados a Malvinas. No dice para los que estuvieron en Malvinas. Después políticamente todo eso se fue cambiando. Y estamos como estamos hoy sin reconocernos. ¿Hubo algún compromiso por parte de algún político, de alguna remuneración económica para ustedes? No, todavía no tenemos ni la gracia. O sea, políticamente no hay nada. No nos quieren dar por, no sé, que es lo que ellos tienen en su cabeza que no nos quieren dar. Aquí en Catamarca, ¿cuántas son las personas que están en busca de este reconocimiento? Y nosotros ahora somos un grupo, le voy a decir por el compañero, somos un grupo de nueve que estamos haciendo esto, ¿no es cierto? Pero en total somos 600. O sea, lo del regimiento de acá que fuimos al sur.